En Avenida Universidad se registró un percance en el que no hubo lesionado solo daños materiales y afectación a la circulación vial. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles, cuando Guillermo Ruiz Carrasco, conductor del tráiler color rojo número 32B de Mexicana Logistics, con placas de circulación 042 DU3 del Estado de México, impactó el vehículo Jetta del mismo color, con placas JDH 6727 del Estado de Jalisco, perteneciente al conductor Roberto Cameras. Trabajadores de la gasolinera aseguraron que la unidad se encontraba estacionada en la vía pública cuando fue golpeada por el tráiler que maniobraba para dar la vuelta en el retorno. Afortunadamente, el incidente solo ocasionó daños materiales y un tránsito vehicular lento que afectó durante 30 minutos los dos carriles de la avenida. Al lugar acudieron elementos de la Policía Federal para hacer una valoración de los daños.